Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video hoy día voy a enseñar las cosas que me regalaron para navidad son... un poco de cosas pero las voy a mostrar lo voy a pausar y vamos a mostrar 1, 2, 3 no, 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 antes que nada quiero hacer algo quiero hacer esa cosa que es en los meses de exportación 2 ¡oh! ya me salieron una pausa ya me salieron una pausa estuve todo el tiempo aquí haciendo películas hasta que por fin no me salió bueno primer regalo un minion es un minion de estos que se pegan en la ventana ¡no! bueno ya se pegan en la ventana este guerrero de acá este guerrero tiene una cámara 4K HD no se que cambie de 4K HD ah no ah no 4K HD que se enfoque ahí está Wi-Fi lo voy a enseñar lo voy a enseñar lo voy a enseñar lo voy a enseñar también me regalan esto también me regalan esto y también me regalan unos palcetines lo voy a mostrar para la misma son de Batman miren queden sus orejas y una alcancilla que no la tengo aquí en la misma la tengo en otra casa y eso tendría sido todo oh Arturo nueva que hacen allá que hacen pendejos hello bueno eso ha sido todo un video 100% de 3 Minutes 2 1 2 2 2 3 2 3